cuando lo tengas ok no tenemos internet aquí aquí me voy a poner junto contigo bien, buenas noches pues ya estamos por iniciar otro martes de formación aquí en Valora les agradecemos su presencia y principalmente a Rebe nuestra invitada de hoy, Rebe Torres que ha sido colaboradora en Valora por ya bastante tiempo y pues ha colaborado en múltiples actividades, principalmente pues en temas de radio en formación para nosotros y con su grupo de Valora tu vida sin adicciones Rebe, muchas gracias por venir por estar con nosotros y por compartir tus conocimientos muchas gracias a todos, buenas noches no sé si los pocos que estamos, pues nos acerquemos ¿verdad? para que no nos sintamos tan alejados y si no, pues gracias a todos los que están en contacto hoy me toca compartir la formación el tema que yo elegí titulado limpia de escombros tu pasado como en un inicio habíamos un poquito platicado con Pera y en la estructura y en la estructura de esta formación el grupo de Valora tu vida sin adicciones trabajamos con un esquema de 12 pasos y una de las cosas que nosotros o la intención de hacer estas reuniones o estas visitas en la formación de los apostolados es darles a conocer un poco como la perspectiva de los 12 pasos en las dos situaciones que he venido antes o en las dos visitas perdón hablamos principalmente un poco de lo que era la aceptación la segunda vez que vine hablamos del segundo y tercer paso que era un poco el mi vida y mi voluntad al cuidado de Dios y hoy que me toca compartir pues voy a como fusionar algunos de los pasos porque el tema da para mucho limpia de escombros tu pasado yo voy a utilizar literatura de los grupos de AA que en algunos otros grupos también los manejan pero me voy a basar como en este esquema para para abordar el el día de hoy y voy a iniciar con una pequeña oración que viene en uno de los capítulos en donde se explica cómo cómo trabaja este esquema cómo te podemos ayudar qué es lo que vas a encontrar y a partir de ahí creo que vamos a un poco darle una pincelada al cuarto paso al sexto paso al séptimo paso al octavo paso hoy voy a agarrar como algunas cosas que después iremos profundizando la oración dice así perdón Dios me ofrezco a ti para que obres en mí y hagas conmigo tu voluntad líbrame de mi propio encadenamiento para que pueda cumplir mejor con tu voluntad líbrame de mis de mis dificultades y que la victoria sobre ellas sea el testimonio para aquellos a quien yo ayude de tu poder tu amor y de la manera en que tú quieres que vivamos que siempre se haga tu voluntad esta oración viene en el libro grande o el libro que se llama Alcohólicos Anónimos que se supone que es azul pero el mío ya no tiene portada y parte de lo que a mí me gusta de esta oración hay tres puntos importantes que me gustan uno dice que le estamos pidiendo a Dios que nos libre de nuestro propio encadenamiento y que nos ayude a cumplir con su voluntad y luego dice que nos ayude a librarnos de nuestras dificultades y que al nosotros librarnos de estas dos cosas encadenamiento y dificultades nos convirtamos en un testimonio dice para que entonces la victoria sobre ellos sea el testimonio para aquellos a quien yo ayude y que la finalidad de todos nosotros es convertirnos en un testimonio yo me acuerdo mucho que decía el padre Nibardo en una predica que muchos de los que vieron a Jesús dudaron de su poder ¿no? Jesús sanó muchas personas hizo ver a ciegos hizo que caminaran paralíticos y que aún así muchas personas no creían que Jesús tuviera ese poder pero que lo que hizo que Jesús fuera una persona con toda la nignación de la fama por decirlo de alguna forma que tenía eran los testimonios las personas que estaban alrededor que si tú eras alguien que veías una persona que era ciega y que de repente pasa el tiempo y vuelves a pasar por ahí y lo ves ver ¿qué le preguntarías? ¿quién te curó? no conocían a Jesús ¿eh? pero veían que el ciego empezó a ver veían que el paralítico empezó a caminar veían veían que el leproso estaba sano y entonces lo que arrastraba son los testimonios no las palabras no inclusive lo podemos ver en hechos no la prédica porque podemos todos hablar y transmitir el mensaje y hablar muy bonito pero si no nos convertimos en un testimonio no vamos a poder transmitir o ayudar a los demás como dice aquí y uno de los principales impedimentos que tenemos los seres humanos para librarnos de nuestros de nuestros encadenamientos y librarnos de nuestras dificultades es el pasado por eso el título del día de hoy para que tú puedas limpiar de escombros tu pasado librarte del pasado el cuarto paso que manejan los grupos de autoayuda habla de hacer un minucioso inventario moral o un inventario de nuestra existencia ellos dan el ejemplo casi las empresas que hacen inventario que generalmente es en diciembre se reúnen entonces cierran todo y empiezan a ver su materia prima sus productos y ¿cuál es la finalidad del inventario? ¿para qué hacen las empresas un inventario? ¿qué más? saber lo que funciona lo que no funciona ¿sí? si habláramos de un inventario de una tienda de abarrotes saber lo que perdió la caducidad y lo que todavía está para seguir a la venta ¿no? si nosotros habláramos de hacer un inventario moral ¿qué tendríamos que evaluar? ¿qué tendríamos que empezar si tú hicieras un inventario de tu vida y como en diciembre cerraras tres días te aislaras que es la finalidad de hacer un cuarto paso mi querida Pau que venimos de esos grupos este la finalidad de hacer un inventario es eso cierras y empiezas a evaluar tu interior qué funciona qué no funciona qué productos o qué acciones personales me aportan a mi vida y las sigo ejecutando y qué situaciones de vida o qué acciones o qué conductas tengo que necesito desechar porque no sirven esa es la finalidad de hacer un inventario personal conocerme y entonces ellos hablan buenas noches que para que el ser humano haga un inventario personal de su vida cuáles son las áreas que necesita evaluar si habláramos de una tienda departamental o hablaríamos de salchichonería este abarrotes vinos y licores este no sé qué otra cosa ustedes empezarían a hacer como en un inventario lencería este juguetería es productos personales el ser humano al hacer un inventario personal que necesita evaluar y ellos lo manejan en los aspectos que se podría decir que nos tienen más turbios o que nos generan más conflictos ellos hablan de cuatro áreas la parte emocional del ser humano la parte social del ser humano la parte material y la parte sexual para que tú hagas un inventario de tu vida tienes que explorar estas cuatro áreas y ellos lo mencionan en este paso así muchos de nuestros instintos nos dominan e insisten en dominar nuestras vidas puede decirse que casi todos los problemas emocionales que tienen los seres humanos son instintos mal encauzados si tú tienes una sexualidad mal encauzada tienes un problema emocional estamos o no de acuerdo si tú tienes una vida social no equilibrada tienes problemas que tienen consecuencia en la parte emocional y la parte material como lo manejan ellos pues es todo lo que nosotros tiene que ver con la materia y principalmente con el dinero para que tú hagas un inventario de tu vida entonces ellos ellos proponen necesitamos descubrir cómo cuándo y dónde se fracturó nuestra relación sana en estos cuatro aspectos si me explico ejemplos cuando nosotros hablamos del análisis de la conducta humana yo les digo mucho a las personas que llegan conmigo analizar la conducta es hacer como una línea del tiempo y a través de tus comportamientos decía San Agustín si mal no recuerdo que la personalidad del ser humano se forma a través de sus vivencias ahorita que no le pregunté su nombre ahorita estaba hablando con el señor Sergio y empezamos hablando de un tema de fútbol terminamos hablando de una de una misión de vida y a través del acontecimiento que él vivió si nosotros habláramos como en una gráfica él venía con una infancia con un estilo de vida sucede un acontecimiento y el acontecimiento mueve todo ¿cierto o no? porque de terminar en una carrera y a lo mejor de ser una persona que hubiera no sabemos pero que en un inicio era el fútbol terminó siendo una persona que tiene un amplio conocimiento en agricultura en veterinaria que es exitoso que tiene muchas cosas a favor pero ese acontecimiento le movió la vida de hecho algo que yo le reconocería ahorita como lo dijo es después lo entendí y le agradecí a mi madre ¿sí? que fue una consecuencia positiva si lo queremos ver así pero ¿qué pasa si en estas cuatro áreas que nosotros vamos a analizar y en los inventarios de nuestra vida personal no sucedieron actos tan agradables que al contrario deformaron nuestra vida le cambiaron el cauce cambiaron nuestra conducta cambiaron nuestras emociones nos hicimos personas si tú lo quieres ver grises oscuras apagadas como lo quieras llamar voy a dar ejemplos porque ellos dicen que cuando tú tienes que hacer un inventario para poder limpiar tu pasado tienes que encontrar como la raíz de tus conductas del presente cómo cuándo y dónde se deformaron las conductas sanas voy a dar un ejemplo una persona que ve pornografía al hacer su inventario personal las preguntas más comunes son ¿cómo la conociste? ¿cuándo la conociste? y ¿cómo se ha desarrollado la conducta en tu vida? ¿sí me explico? generalmente las personas que yo atiendo que tienen una adicción a la pornografía empezaron en la adolescencia e inclusive a lo mejor no fue lo primero el contacto con la pornografía tal vez antes hubo un abuso sexual hubo una situación sexual en su vida parte de lo que dice el inventario es que nosotros tenemos que buscar nuestro pasado y a veces son situaciones que no nos gustan explorar en nuestro interior sufrimos las conductas en el presente pero no sabemos la raíz pregúntate hoy en día todas las conductas que tienes en el presente que son nocivas ¿cuánto tiempo llevan en tu vida? ¿cómo? ¿cuándo? ¿y dónde las conociste? cualquier conducta emocional material social o sexual porque para que tú hagas ese inventario tiene o más bien dicho para que tú te conozcas y seas libre dice entonces esta oración líbrame de mi propio encadenamiento y líbrame de mis dificultades a veces nosotros no sabemos por qué hacemos lo que hacemos hasta que no nos tomamos el tiempo de hacer este inventario personal si lo quieren trasladar en una de las convenciones que se tuvo en los grupos de AA se invitó a un sacerdote a que diera una plática ¿no? porque ellos tenían no recuerdo cuál era el aniversario ¿no? pero generalmente cuando son los aniversarios se invitan a personas a que compartan y dentro de esta formar el esquema ellos querían que a las personas con problemas de alcohol les hablaran de Dios y entre ellos se empezaron a cuestionar y decían pero si ni nosotros lo conocemos ¿cómo les vamos a hablar de Dios a alguien con el concepto de Dios que yo tengo? yo te puedo llegar a decir Dios me salvó del alcoholismo pero si tú me preguntas ¿cómo te salvó? ¿cómo te lo explico? si tú me preguntas ¿quién es Dios? pues te voy a dar el concepto que tengo pero estás de acuerdo que no lo conozco y entonces ellos buscaron un sacerdote jesuita cuando él llega y ve el esquema de lo que ellos hacen el sacerdote les dice los pasos que ustedes practican son muy parecidos a los ejercicios ignacianos los que han vivido los ejercicios ignacianos los que los hemos vivido haces una confesión general ¿o no? el inventario personal es eso solo que la diferencia entre la parte de los ejercicios ignacianos y como ellos lo manejan dentro de la literatura dicen que para entender un poco el comportamiento ellos adoptan los siete pecados capitales ¿no? pero cuando tú trabajas en la parte un poco terapéutica o un poco en la parte emocional al hacer el inventario personal te vas a enfrentar a dos cosas una de las cosas es que tienes que enfrentarte tal vez a las cosas más oscuras creo que los que vivimos hace poco un retiro en Valora Lupita nos hablaba de un tema que decía el álbum dorado el álbum blanco o el álbum negro ¿no? que son acciones que nosotros tenemos cuando nosotros hacemos un inventario personal es hablar de todas aquellas acciones que a lo mejor no le has contado a nadie que son cosas que vienes cargando que son cosas vergonzosas que son situaciones de vida que no has trabajado y que están llenando de escombros tu pasado porque generalmente cuando a mí me ha tocado cuando alguien llega a terapia y de repente tocamos ciertas fibras luego hay personas no sé si les ha pasado en su proceso de acompañamiento o de autoconocimiento que dicen esto nunca lo había dicho ¿han pasado por ahí? ¿es doloroso o no? es bien doloroso enfrentarnos al pasado y más si es una situación de vida vergonzosa dolorosa traumática triste porque cuando nosotros exponemos la felicidad no nos causa ningún conflicto pero cuando nosotros queremos escarbar entre esos escombros como dicen muchos muchos tenemos un cuarto de tiliches y llega un momento en que a veces ni nos queremos ya meter ¿no les ha pasado? o sea que hasta te da como cosa y ni quieres meterte porque como que hasta el ambiente se siente feo ¿no? cuando nosotros hacemos un inventario personal de nuestra historia de vida de nuestros pasados de nuestra vivencia me voy a trasladar otro paso que mencionan aquí tienes que explorar tienes que explorar los defectos de carácter pero tienes que estar bien consciente de los daños causados a otras personas y de los daños causados a ti para que tú seas libre para que tú limpies ese pasado uno de los problemas más grandes que yo veo y que viví en mi proceso de terapia pero en las personas que llegan conmigo es poder explicarle a la mente y a las emociones y a veces hasta el alma que el pasado ya pasó soltarlo y no sabemos cómo soltarlo cuando a mí me tocó atender a una chica que ella estuvo creo que dos años en trata de personas estaba ella creo que en Tijuana en Mexicali llegó a Guadalajara y llegó conmigo entonces cuando llegué y se sienta frente a mí pues hago la pregunta que hace cualquier terapeuta ¿no? ¿cómo estás? ¿cómo te sientes? y me acuerdo que sí me volteé a ver con una cara así como de yo creo que ella pensaba que yo sabía por lo que venía entonces le dije pues es que no te conozco dime por qué vienes y me empecé un poco a platicar la situación su lenguaje corporal su postura conforme fueron avanzando el acompañamiento pues empezó a hacer o hablar de ese pesado pasado de lo que vivió con las personas que la obligaron de las veces que la golpearon de las veces que la drogaron de la forma en que se la llevaron del miedo que tenía de cómo o sea todo ese proceso a lo mejor nosotros lo podemos escuchar en noticias pero verlo de frente es diferente y yo la escuchaba y entonces de repente yo le dije pregúntale digo ¿y cómo te sientes? y su respuesta fue sucia cuando yo le digo señálame la parte de tu cuerpo que está sucia señálame lo sucio ¿qué creen que señaló? sus partes íntimas y entonces cuando después de todo el proceso de acompañamiento yo entendí algo tu cuerpo está en el presente pero si tus heridas no han sanado tu mente está allá y mientras tú no sanes tus heridas cualquier situación de vida te va a estar rebotando entre el inconsciente y el consciente y entonces cuando yo le dije vamos a hacer un experimento vete a la casa donde estaba resguardada métete a bañar mírate frente a un espejo y ve las partes sucias que tienes si las puedes ver señánalas y entonces cuando regresó después me dijo es que Rebe no se me ven exteriormente no se me ven no sé si me explico lo que les quiero dar a entender nadie nos ve nuestras heridas internas pero nuestra mente nos hace creer que sí inconscientemente nuestro comportamiento y lenguaje corporal es lo que se traslada a una culpa de hecho la finalidad del cuarto paso dice el último párrafo que lo que nosotros venimos a soltar es una terrible carga de culpabilidad de pasado como tú lo quieras describir doloroso vergonzoso una de las cosas que a mí me gusta cuando dice que tú te vas a enfrentar a ti mismo tener este encuentro conmigo o hacer este inventario de mi vida o limpiar mi pasado yo les digo a muchos es como si tú te metieras a un ring y en una esquina estás tú y en la otra esquina está tu pasado y tú tienes que aumentar los rounds que sean necesarios pero le tienes que ganar al pasado si llegan como a mí no me gusta el boxe pero lo he visto y tengo nociones pero si llega el momento en que el pasado te está noqueando ¿qué haces? ¿cómo? ¿cómo me quito una idea del pasado que no está en el presente? Ustedes me imagino que han tenido situaciones del pasado superadas ¿no? ¿cómo le han hecho? hay algunas teorías que dicen que sí porque inconscientemente lo negativo la mente es un poco maquiavélica y hábil siempre nos lo está recordando siempre o sea hoy atendí a un chico que que está teniendo una nueva relación amorosa y entonces me decía es que sabes que rebe yo identifico que soy una persona muy insegura y soy celoso y entonces cuando mi nueva novia no me contesta el teléfono pues yo ya estoy pensando que me va a pasar lo que me pasó en las relaciones anteriores y entonces yo ya empiezo y está hablando con alguien más y me está engañando y está haciendo esto y está haciendo aquello y entonces ¿por qué actúas con una persona del presente repitiendo patrones del pasado? porque no hemos hecho este inventario porque si nos basáramos entonces en lo que dice la Biblia nosotros tendremos que ser criaturas nuevas pero mientras tú no te perdones mientras no dejes el pasado allá de una otra forma a veces lo seguimos cargando y algo de lo que dice la fórmula para enfrentarte al pasado dice que te vas a enfrentar a dos situaciones una el orgullo y el temor por eso las personas no les gusta escarbar en el pasado yo tengo personas que llegan a terapia y me dicen no Rebeca yo solo quiero atenderlo de ahorita yo no quiero hablar de mi infancia no quiero hablar del pasado no quiero hablar de relaciones anteriores yo no más vengo por este problema de ahorita pues lo podemos atender le digo pero este problema de ahorita tiene raíz allá aunque digas que no y entonces dice que el el orgullo te va a decir no hay necesidad de que pases por ahí no hay necesidad de que voltees a ver el pasado el temor te va a decir ni te atrevas a mirar ahí porque te va a doler y por eso evitamos los seres humanos hacer un inventario personal limpiar el pasado no sé si han llegado a este conflicto a mí me tocó en muchas etapas de mi vida que yo quería confesarme pero luego yo me cuestionaba y decía pero siempre digo lo mismo y siempre repito las mismas conductas y aparte de que voy y me confieso no me siento libre o sea no siento que Dios me haya perdonado y creo que eso muchos lo hemos vivido que vas y te confiesas y a pesar de que te dicen yo te absuelvo y tú estás en esta posición de reverencia y nos falta un ingrediente que es la fe porque yo de repente aunque yo y confesaba mis faltas cuando hice mi inventario personal hablé de todo mi pasado pero llegaban momentos en que ok ya lo hablé ya lo lloré ya lo entendí ya vi cómo cuándo y dónde pero había conductas en el presente que a pesar de que ya lo había entendido la seguía repitiendo y entonces me voy a brincar otro paso dice que lo que nosotros tenemos que empezar a explorar son los defectos de carácter estas conductas que venimos arrastrando desde el pasado que nos tienen atados que seguimos repitiendo y que por eso no nos podemos librar como dice la oración que dije al inicio de nuestro propio encadenamiento yo identifique que tuve un abuso en la infancia pero mi conducta sexual en el presente no la había corregido aunque yo terapéuticamente hablando y en retiros si lo que tú quieras yo ya había perdonado al agresor ya había sanado ya lo había entendido pero la conducta no la había corregido no sé si me explico ese es como dice la oración mi propio encadenamiento y hasta que no corrijas la conducta no vas a poder limpiar de escombros el pasado si voy bien porque entonces yo me voy a basar como dijo el señor en algunas teorías de la psicología y teorías de la infancia muchos hemos escuchado hablar de las heridas de la infancia no tú puedes identificar tu herida de la infancia abandono rechazo este ya se me olvidaron las otras abandono rechazo injusticia traición y me falta una si tú identificas como dice el inventario como cuando y donde pongamos un ejemplo un niño en la infancia sufrió rechazo esa es la herida de la infancia ya detectó como cuando y donde es más lo voy a decir con un ejemplo le he dicho en otras llegó una chava a terapia y entonces me dice es que yo no sé por qué soy tan insegura por qué me siento menos no tengo confianza y pues búscalo en tu historia de vida y ella dice que estaba en una fiesta y estaban repartiendo este dos pasteles no vainilla y chocolate y ella se formó como toda niña para que le dieran su pastel y ella dijo chocolate la persona que estaba repartiendo los pasteles agarra el pastel de chocolate y dice el pastel de chocolate es para las niñas bonitas y se lo da otra niña que registra la emoción y la mente que yo soy fea y entonces vamos a hacer el paso del tiempo en la línea de vida entra la primaria es una niña medio introvertida y las niñas chidas del salón no juegan con ella que registra la mente rechazo y que es fea y luego entramos a la secundaria donde estamos todos llenos de espinillas y por los que donde tristemente nosotros tenemos fotografías con copetones así este no ya la mayoría por lo menos yuli y allá atrás no pero los demás si somos como de este bueno tú tampoco pero y entonces te gusta el niño bonito del salón de la secundaria y no te pela y vienes arrastrando escombros ¿eh? y luego súmale todos los acontecimientos de vida no me quiero ver dramático pero es la realidad todos pasamos por ahí más súmale que estás en una casa donde crecimos en una cultura medio machista y tus papás prefieren a los hombres que a las mujeres y tienen más beneficios los hombres que las mujeres ¿cuál es la herida del pasado? que vienes arrastrando y entonces entras a la prepa haces tu carrera y llega un hombre o una pareja pues que te dice que eres bien bonita ¿qué hace la persona? todos los límites todas las situaciones emocionales de carencias las va a volcar en esa persona y entonces puede desarrollar conductas de inseguridad de ansiedad de celos de control y cuando una persona llega a terapia y no quiere hablar del pasado pues ¿cómo vamos a encontrar las raíces? lo más importante es que tú ahorita te preguntes todas las conductas que tengo hoy en día ¿cómo? ¿cuándo? ¿y dónde se empezaron a formar? si yo soy una persona insegura ¿de dónde lo traigo? si yo soy una persona iracunda ¿dónde lo aprendí? ¿por qué no me enseñaron a ser una persona que supiera manejar sus emociones? si yo soy una persona celosa ¿de dónde lo aprendí? o sea yo siempre les digo entonces no existe una conducta humana que alguien se levante en la mañana y diga a partir de hoy voy a ser una persona depresiva o que te levantes y digas a partir de hoy voy a tener cuadros de ansiedad para ver qué se siente ¿no? o sea algo lo detonó a partir o sea no lo hay ¿me explico? todos tenemos una raíz algo que lo detona para que tú encuentres la respuesta si creo que ese es el conflicto que tienen muchos con los terapeutas tú quieres llegar con el terapeuta y que el terapeuta te dé un diagnóstico y te diga quién eres si tú no me das esa información ¿cómo te ayudo? el problema es que cuando la gente va a terapia hasta mentiras dice porque no les gusta decir sus problemas más oscuros porque no les gusta porque el ego se ve amenazado y no queremos hablar que a mí me abusaron o que tuve unos padres que no me querían o que todo el tiempo me dijeron que estaba fea o que tuve un rechazo o que tuve una pareja que hizo esto o que viví por aquello y a veces creo que ese es el mayor impedimento como dice la oración mis propias dificultades mis propios encadenamientos que no me permite librar el descombros del pasado no sé si ahorita que estamos en la época bueno hoy no en este mes de septiembre no tuvimos pero que es la época de los temblores yo creo que todos conocemos el escuadrón el escuadrón que se llaman los topos ¿no? y lo que ellos hacían era precisamente meterse entre los escombros para buscar vida y en el proceso terapéutico personal yo siempre les digo a las personas que van conmigo vas a ser un vas a convertirte en un topo pero de tu propia vida ¿eh? tú te tienes que meter en tu cuarto oscuro que tienes bien oscuro y bien profundo y inclusive hasta la mente es bien traidora y te has contado que eres bien feliz y que ya trascendiste todo y que no te pasa nada porque como dice aquí o el orgullo o el miedo no te deja voltear para atrás pero lo tenemos que hacer para que tú puedas limpiar tu pasado para que tú le quites esos escombros si lo quieres hacer por lo menos yo lo conocí en un proceso de cuarto y quinto paso y posteriormente ellos mismos en un momento la gente que va conmigo le digo hay cosas yo me siento a veces una persona bien privilegiada porque hay cosas que la persona platica conmigo que las he escuchado antes que un confesor y que en el proceso del acompañamiento le das el apoyo emocional pero que en algún punto tienes que ir a vivir el sacramento ¿me explico? yo no te puedo dar la absolución y de hecho la absolución del sanar es un acto de fe y es un acto de ir y confesarlo con un sacerdote y creo que a veces nosotros voy a ese punto que yo lo viví no confiábamos en ser dignos de ese perdón no nos creemos buenos dudamos que podamos recibir un perdón y entonces mientras tú tú sigas en esa línea de pensamiento ¿cuándo vas a dejar de cargar el pasado? para dejar el pasado creo que hay un ingrediente muy importante el arrepentimiento si no te has arrepentido de los actos dolorosos que hiciste o que viviste o las consecuencias que te trajeron estamos condenados a repetirlos en el momento que tú te haces consciente y te arrepientes del dolor causado a ti o permitido a ti o a otros creo que empieza el proceso de ir limpiando el pasado si lo hice pero ya me perdoné si lo viví pero ya pasó que fue lo que yo trabajé con esta chava si tuviste un tiempo en esa situación de vida difícil de trata de personas pero estás aquí vente al presente deja el pasado inclusive la misma literatura dice el gran peso emocional que tenemos los seres humanos es un pasado de vanagloria que queremos repetir o un pasado doloroso que inconscientemente estamos repitiendo no sé si se han topado con personas que decían es que yo fui alguien bien importante fuiste pero ya no lo eres vente al presente sigues en el pasado es que yo tuve muchas empresas tuviste tu realidad es otra de hecho creo que es lo que más les cuesta a las personas jubiladas venirse al presente o sea inclusive las personas que viven una separación no les ha pasado que hasta en el propio lenguaje hablan como si tuvieran pareja y de repente no la tengo educar a la mente a venirse a la aquí a la ahora y al presente es un trabajo diario pero para que tú puedas dejar el pasado atrás necesitas tener este ingrediente el arrepentimiento y el otro paso que iba a mencionar la reparación del daño el octavo paso porque luego a veces si el octavo paso el octavo paso dice que hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño para que tú limpies de escombros tu pasado dicen los pasos anteriores que vas a trabajar con la humildad y los defectos de carácter los vas a trabajar con la humildad de pulirlos por decirlos de alguna forma yo recuerdo que cuando yo viví mi inventario y me dijeron pues ya Rebeca ya te victimizaste ya te quejaste ya encontramos las raíces ya llega un punto en que tú en todo este proceso ya sea en un cuarto paso en una confesión en un acompañamiento terapéutico tenemos que educar a la mente a estar en el presente y dejar el pasado a mí me ha sucedido que llegan personas y me platican algo en terapia y es el proceso de ir sanando y hablarlo y sacarlo pero cuando ya lo hablamos lo aterrizamos lo explicamos lo entendimos y me lo sigues repitiendo luego a veces yo les digo pero eso ya me lo dijiste y eso ya lo aclaramos no Rebeca pero ya me lo dijiste o sea tienes que educar a tu mente a venirte al presente y educar a tu mente al soltar el pasado porque eso es ruido mental es rumiar el pasado es gozo por victimizarnos aunque se oiga así nos gusta nos gusta sufrir y algo de lo que dice el inventario es tienes que aprender a dejar el pasado tienes que aprender a perdonarte si lo hiciste si lo lastimaste si lo dañaste si pero entonces la única forma en que puedes sanar y reparar el daño tanto en ti en el otro me voy a basar en la cita bíblica o en el pasaje bíblico más bien dicho porque la cita no la tengo este en donde Jesús le dice a la mujer adúltera ¿qué le dice? levántate y no lo vuelvas a hacer tú quieres sanar el pasado deja de repetir las conductas dañinas que vienes arrastrando desde atrás no lo vuelvas a hacer no te trates mal no te permitas agredirte tanto tú como persona tanto con los otros y reparar el daño significa eso cuando yo entendí esto dije ok yo fui una persona que tuvo muchas conductas complicadas en mi etapa de adolescencia juventud lo que tú quieras ¿cómo las voy a reparar en mí? lo primero que a mí me dice esto es haz una lista y pide perdón siempre y cuando no causes un daño mayor ¿no? mis primeras reparaciones de daño se los juro que fueron bien humillantes y bien dolorosas porque lo más común es llegar con tu papá y tus hermanos y no ay te ofendí discúlpame pero hubo personas que yo dañé que yo agredí hubo situaciones de mi vida en que yo me involucré con personas que estaban casadas y entonces yo me acuerdo que agarré mi teléfono la primera vez y yo estaba con los ojos cerrados y me contestó a la persona y entonces le marqué y le dije ¿sabes qué? hablo para pedirte perdón o sea la situación en la que yo me involucré contigo estuvo mal yo encontré a Dios ya saben que luego hablamos acá ¿no? y te hablo para pedir perdón y me acuerdo que la persona me dijo ok este le voy a pedir mucho a Dios por ti por tu familia porque restaures tu matrimonio perdóname y se los juro que lo hice hasta con los ojos cerrados ¿eh? porque era así como muy humillante para mí y eso que fue por teléfono ¿no? enfrente y yo llegué con la persona que me estaba dando acompañamiento y yo le decía bueno pero si esa persona fuese como 5 años 6 años ¿por qué le tengo que hablar para pedirle perdón? porque tengo que hacerlo total lo hago en oración y ya ¿no? y vuelvo al punto que decía yo no quería vivir ese arrepentimiento y tienes que pagar el precio por quitar el eslabón ¿eh? siempre y cuando sea posible hubo algunos que no me querían ni contestar la llamada eso sí se los digo ¿no? hubo personas que en el aspecto de mi vida no fueron de forma personal fueron en una confesión con un sacerdote pero tuve que pasar el proceso de decirlo de hablarlo yo hice esto yo agredí tal persona yo me involucré en esta situación yo robé yo golpeé yo no sé la situación que hayas vivido la situación más guardada y oscura que tengas si tú quieres limpiar tu pasado tiene que ser expuesta y tienes que sanarla sé que es cuando muchos así les ¿neta? ¿neta? y lo voy a decir por como lo dice un poco la literatura los que ya han vivido los ejercicios ignacianos ya pasamos por ese la verdad y es más fácil con un sacerdote que con la persona que dañaste pero a veces si son situaciones que dañaste pues tienes que repararlas dice el quinto paso que es un poco el hablar con una persona dice las emociones que han estado aprisionadas por años se liberan al ser expuestas a medida que cede el dolor lo reemplazará una tranquilidad reparadora y cuando se combinan la humildad y la serenidad algo grande está a punto de ocurrir más de alguna persona que ha sido agnóstica o ateo ha dicho que en esta etapa es cuando sintieron por primera vez la presencia de Dios y hasta esos que ya tenían fe frecuentemente estuvieron conscientes de la presencia de Dios como nunca antes la habían sentido si tú no has vivido esta experiencia de una confesión general de quitarte el peso del pasado te invito a que lo hagas ya sea con un terapeuta ya sea con un haciendo un inventario pero para mí creo que en mi experiencia de vida yo tenía que llegar primero a este tipo de grupos para después llegar a la religión para después llegar con un confesor Dios me mandó después con un sacerdote maravilloso que a mí yo me acuerdo que llegaba y me sentaba y le decía es que yo yo entiendo el poder de Dios yo ya me sé las citas bíblicas yo sé que Dios me ha perdonado ¿por qué no lo siento? ¿por qué no me puedo perdonar yo? ¿por qué sigo cargando un pasado? y lo peor del caso porque pasaban años y me encontraba con personas y pues yo todavía seguía cargando la fama que traía ese es el problema que tenemos aprender a dejar el pasado atrás porque entonces entendamos que vivimos en una sociedad humana y que la sociedad te va a estar diciendo tú fuiste tú hiciste tú aquello tú esto yo estoy yendo los miércoles a un centro de rehabilitación y entonces estaba atendiendo un chavo y a su mamá afuera y entonces llega su mamá y me dice oye Rebeca fíjate que se supo que mi hijo robó tal cosa ¿no? y pues ya se supo es él y yo pero ¿cómo sabes? no es que todo indica que fue él y yo pero ¿cómo sabes? no pues es que las personas ya me vinieron a decir y la situación como me la explican entonces le digo bueno yo voy a ir el miércoles al centro déjame hablar con él para esto yo ya había hecho el cuarto y quinto paso con ellos ya habíamos platicado entonces llego y le digo a ver ven pues pasó esta situación con tu mamá esta situación allá afuera ¿qué onda? le digo entonces me dice mira de las otras veces que te he dicho sí fui yo pero de esa vez no fui te lo juro Rebeca que esa vez no fui yo y te puedo asegurar que no fui yo y sé cómo estuvo el día tal 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 y por eso lo dicen porque me vieron y me contó todo o sea yo estaba fumando afuera y sí vi cuando se fue las personas y lo que tú quieras dice pero esa vez no fui yo las otras que te he platicado que robé sí fui yo esta no fui yo y se sentía ofendido y le digo qué difícil va a ser quitarnos a veces ese pasado porque tú ya tienes la etiqueta de robar y ni modo por eso los que salen de los centros de rehabilitación por eso reinciden porque la sociedad y a veces ellos mismos no se pueden quitar ese pasado de encima ese es el problema más grande y cuando empezamos a platicar ya lo trabajamos ya platiqué con la mamá platiqué con él y yo le decía pues saliendo del centro de rehabilitación te vas a poner a trabajar y en la medida de lo posible tienes que reparar el daño pero cómo voy a llegar y decirle te robé toma tu reloj pues hazle como puedas a lo mejor no directamente con la persona porque no sabes si la persona saliendo reaccione de forma humana y te encierran ¿verdad? y ya está sobrio pues ya qué hacemos pero reparar el daño no es con los demás directamente reparar el daño le digo es contigo que tengas esta voluntad de empezar a ser honesto que te pelies contigo mismo cuando tengas la tentación de volver a robar que salgas y le encuentres el sabor a trabajar ocho horas y no andar de ratero el daño no se repara solo afuera se repara aquí ir a pedir perdón pues creo que hasta este cierto punto es el paso más sencillo para reparar los daños repararlos en nosotros mismos vuelvo al punto dejar las conductas que tenemos que nos hacen daño uno de los pasos dice ¿qué hay de aquellos defectos que consideramos menos graves pero de los cuales estamos bien apegados? la pereza la lujuria la soberbia la avaricia porque para muchos pues hay un defectote que nos hace sufrir ¿verdad? pero los otros no tanto y nos enfocamos en trabajar el grandote pero los otros también nos remueven y nos hacen tener ciertas conductas que son dañinas y creo que la invitación y por tiempo porque ya ves que siempre luego lo hablo mucho creo que la invitación el día de hoy para entender cómo limpiar de escombros el pasado es que te tienes que aventar un clavado es como meterte a ese cuarto de tiliches y empezar a ordenar tirar lo que no sirve desechar lo que no te sirve y dejarlo limpio porque mientras nosotros no trabajemos en nuestro interior en esa parte como yo les decía hubo un momento en que yo entendí lo que era perdonarme o sea hubo un proceso en todo esto yo iba con el sacerdote iba a misa hacía adoraciones comulgaba diario me fui de misionera dejé todo me fui un año de misionera con el padre Max y yo quería evangelizar yo me sentía este Pedro ¿no? o sea yo quería ir a evangelizar y hablaba y yo empecé a sentir como ese fervor de Dios me perdonó y la única forma en que yo lo puedo transmitir y entender fue eso en el momento en que yo me empecé a sentir digna y la única forma en que me empecé a sentir una persona digna fue en el momento que dejé todas las conductas que venía arrastrando si tú quieres sentirte digno libre perdonado dice el primer paso ¿qué tan dispuesto estás a renunciar a lo que te tiene atado? porque todos queremos ser libres pero nadie quiere soltar la cadena la verdad porque diría San Agustín yo adoro a San Agustín San Agustín era un mundano como nosotros ¿no? y el proceso de cambio de San Agustín dice en uno de sus libros que San Agustín en el momento que él tenía como esta sensación o esta convicción de entregarse a la vida de Dios tuvo una alucinación y que llegaban sus pasiones yo me imagino si mujeres dinero alcohol fiesta cotorreo ¿no? pero que él alucinaba y veía sus pasiones frente a él y que le decían ¿por qué te vas? ¿por qué nos quieres dejar si hemos sido tan felices juntos? imagínate que tú te avientes ahora sí que ese round con ese round ¿no? ¿qué tan dispuesto estás a renunciar? a lo mejor como dice la Biblia al mundo a todas esas placeres que nos brinda el mundo pero que nos deforman como seres humanos y creo que el aventarnos ese proceso de renuncia de arrepentimiento de perdón y de liberarnos tiene que ver con un encuentro con nosotros mismos y como consecuencia viene el encuentro con Dios es la fórmula que yo conozco el error que muchas personas hacen en mi percepción porque también lo intenté mucho tiempo primero quieren encontrarse con Dios y después como ya me siento bien yo siempre le digo a la gente yo fui a muchos retiros muchos desde chica yo siempre fui una niña muy conflictiva y yo siempre yo lo percibía así para mí era un retiro era como tomarme una aspirina o sea me dolía la cabeza iba un retiro me sentía bien cierto tiempo ¿no? porque sí sentía la unción vivía el proceso del retiro me entregaba y sentía muy bonito pero el efecto me duraba bien poquito a lo mejor ¿me explico? y porque hasta cierto punto voy a voy a la cuestión de lo que mencionas ahorita Eva es un retiro diferente que te confronta mucho con tu pasado y que trabaja mucho tu parte sexual ¿me explico? y que a veces para muchos en esa cuestión yo digo que es hacer el inventario de una cierta área les faltan las otras la emocional la social la material para que tengan el equilibrio o sea pero todos empezamos así o sea si yo les dijera yo llegué a vivir un inventario de cuarto y quinto paso a mis 24 años hace casi 20 años no ya 20 chingues perdón este se me salió y yo siempre siempre lo he dicho para mí fue yo continué en ese tipo de grupos no voy a decir las dinámicas como son pero hay un momento en que hay una alabanza muy bonita y hay cánticos y entonces de repente personas que estaban en una capilla o algo y veían cosas o sentían cosas y yo fui de esas personas que nunca vio y sintió nada nunca o sea entonces yo era de las que cantaba la alabanza y yo por dentro de mi mente era por favor que vea Dios que vea algo que vea porque muchos ay mira que el sol brinca y yo volteaba y no veía nada y luego que mucho sentía bien bonito y yo pues yo no sentí nada o sea pero yo seguía yendo yo siempre fui bien aferrada y algo que dice en esta literatura es que una de las cosas que primero sanamos cuando te integras a algún apostolado un grupo un retiro es esa sensación de soledad y ese sentido de pertenencia yo por eso me quedé no porque me hayan ayudado en un inicio porque pues yo dije yo tengo que sentir algo y yo veía a la gente bien emocionada y a mí pasaron muchos años en que no sentía nada nada o sea y yo ya hablaba de Dios bien bonito este era en ese entonces pues madrina predicaba y lo que tú quieras pero yo no había tenido ese encuentro con Dios cuando conocí al padre Max y en ese proceso que les digo que yo les decía es que ya estudié la Biblia ya sé sé que Dios es esto es esto ya tuve evangelización formación pero yo no lo siento o sea yo no he llegado a ese proceso de sentir como ese perdón o que se siente sentir a Dios yo le preguntaba no o sea como se siente sentir a Dios y creo que el encuentro con Dios es personal cada quien lo vive según pues según la gracia y la voluntad de Dios voy a terminar con esto lo digo porque una vez platicaba con una persona que era adicto y entonces él me platicaba su encuentro con Dios y entonces él me decía que en un día de drogarse tres días encerrado en un cuarto y de quererse morir tuvo un encuentro con Dios ¿no? de hecho es el testimonio de muchos de doble A y a partir de ahí dejó las drogas se metió a la iglesia vivió retiros ahora es evangelizador y yo lo escuchaba y había una parte de mí con cierta envidia que yo decía no manches que injusto o sea que fácil te encontraste tú con Dios al primer retiro no manches o sea o yo le decía no o sea ¿cómo es que Dios te hizo caso si eras un drogadicto? porque pues soy humana ¿no? le digo y yo que he ido a retiros y de misiones y allá ando y voy al grupo y me pongo a estudiar y no siento nada o sea le decía no le creo no siento todavía ese fervor y creo que Dios nos va llevando según cada nuestra mente dura y nuestro corazón duro a este proceso de irnos un poco ablandando si todavía no llegas a esa convicción vas a llegar pero tienes a lo mejor lo que te impide llegar a sentir ese perdón son los escombros del pasado son las conductas que no dejamos dime solo iba a decir que te gusta mucho San Agustín recuerdo una frase que él dijo que yo buscaba a Dios afuera pero me di cuenta que estaba adentro que lo estabas mencionando si nada más era ese comentario de hecho pues creo que ese es el proceso que todos tenemos que vivir encontrar a ese Dios misericordioso y maravilloso dentro de nosotros y ese es el proceso de convertirnos un poco en topos o sea si tú puedes ver a Dios afuera pero no lo puedes ver dentro a lo mejor te falta trabajar en esta parte de limpiarte por dentro o de verte como una persona limpia dejar de cargar exacto porque yo me pesco constantemente y todavía hoy en día a veces los pensamientos son involuntarios y a veces llegan pensamientos del pasado que a lo mejor por práctica ya se me hacen más fácil identificar y digo no esto ya no soy pero a lo mejor hay pensamientos que me hacen dudar y digo ay todo cuando tenemos estas crisis de no avanzado no he hecho nada sigo atorado en lo mismo no puedo esa es la lucha constante para aprender a dejar el pasado atrás porque cuando cuando tú ya tienes la fe y cuando ya tienes este ingrediente de tu lado es más fácil no estás solo no te estás aventando el round solo porque a veces el pasado nos va a poner unas trasteadas pero trasteadas porque quieras o no como lo manejan ellos en los grupos de autoayuda tarde o temprano la vida te cobra facturas y vivimos las consecuencias de los actos del pasado y si constantemente los estás viviendo los estás arrastrando tu proceso de perdonarte va a ser conforme te vayas enfrentando ese pasado y lo vayas sanando ¿sí? entonces quiero concluir un poco con lo que este libro tiene algunas es una recopilación de cuando estos grupos cumplieron 75 años pero hay una frase que me gusta mucho y creo que es algo que deberíamos de aplicar todos dice cuando una persona se mira al espejo es para maquillarse para afeitarse o para admirarse pero es probable que una persona de estas agrupaciones o una persona renovada le voy a poner eche una mirada más profunda cada mañana da gracias por la sobriedad reflejada en su cara pide perdón por los resentimientos que aún le quedan espera que le llegue la gracia para vivir bien el nuevo día al caer la noche se vuelve a mirar al espejo y dice bueno amigo mío ¿cómo nos hemos portado hoy? gracias a Dios por el privilegio de vivir así que el espejo de las personas renovadas evangelizadas o de los alcohólicos como dice aquí no refleja el maquillaje sino la gratitud no refleja la vanidad sino la humildad no refleja la espuma sino la realidad refleja una experiencia inapreciable porque el pasado es nuestro tesoro más valioso como haya sido gracias al pasado estamos aquí entonces no te pelees con él pero si hay que limpiarlo de hecho estos grupos dicen que el pasado se convierte como un cheque en blanco ¿no? una como tú sabrás si lo quieres volver a cobrar o no si lo quieres repetir o no pero tienes que estar bien consciente como lo digo en este inventario como cuando donde o qué tanto te hace sufrir el pasado y ya para concluir y por si alguno quiere hacer algún comentario solo voy a terminar hay un capítulo aquí que dice una visión para ti y a mí me encanta esa parte dice nos damos cuenta de lo poco que sabemos Dios constantemente nos revelará más a ti y a mí y a nosotros pídele a él en tu meditación por la mañana que te inspire lo que puedes hacer por este día que todavía estás vivo recibirás la respuesta si tus propios asuntos están en orden pero obviamente no se puede transmitir algo que no se tiene ocúpate pues de que tu relación con Dios ande bien y grandes acontecimientos te sucederán a ti y a infinidad de otras personas esta es nuestra gran realidad entrégate a Dios como tú lo concibes admite tus faltas ante él y ante otro semejante limpia de escombros tu pasado da con largueza de lo que has encontrado y únete a otros estaremos contigo en la fraternidad del espíritu y seguramente te encontrarás con muchos otros que van en el camino hacia un destino feliz Dios te bendiga y te conserve hasta entonces muchas gracias por su tiempo ¿alguien quiere hacer algún comentario? ¿pregunta? ¿aportación? ¿reclamo? dígame primeramente pues estoy agradecido igual como todas las pláticas y conferencias que hemos tenido aquí desde lo más profundo de mi corazón agradezco al grupo Valora pero en este caso muy interesante me llamó mucho la atención de los testimonios yo estoy muy dado a dar testimonios y a platicar pues ya por la experiencia de mi vida y a veces digo bueno no lo voy a platicar porque son enfadosos los testimonios pero ya viéndolo de la manera que lo estás planteando es extraordinario una de las cosas más grandes que pueda uno obtener la experiencia de la vida y a mí me han pasado demasiadas cosas así testimonios y pues yo creo que hay que decirlos siempre y cuando no lo pidan y la persona esté receptiva al testimonio si no nos convertimos en perseguidores de los demás un poco si es muy interesante también es muy importante si te lo piden de Luis y no claro o sea porque a veces cuando la persona no está receptiva al testimonio lo pareciera que estamos presumiendo que yo estoy bien y tú estás mal entonces cuando nosotros de hecho a mí me gusta mucho como lo dicen en los grupos el grupo la terapia el apostolado inclusive Dios ellos dicen mucho que no necesita promoción es de atracción el error que cometemos los seres humanos es que queremos promocionarlo ¿me explico? fue cuando yo me voy a evangelizar y voy a hablar y quiero ir a hacer promoción y llego y mira escuché una práctica ve a este grupo escuché esto te va a servir y te estoy ofreciendo algo que no me estás pidiendo y a lo mejor es la peor forma de invitar a alguien y entonces ellos dicen no promociones la ayuda conviértete en una persona atractiva que los demás se te acerquen y te digan precisamente eso ¿cómo lo hiciste? sea atractivo no promociones porque cuando nosotros promocionamos corremos el riesgo de ser un falso testimonio a veces promocionamos ni lo que hacemos llegamos y le decimos a alguien mira te voy a llevar a un grupo que te va a ayudar y a mí me pasó con mucha gente y yo por dentro decía ¿y tú vas? ¿sí? no pues no se te nota o sea ¿me explico? o como muchos que queremos llegar a alguien a hablarle de Dios y Dios no se nota en mi vida entonces ellos dicen nosotros no necesitamos promoción los grupos son de atracción y la persona va a venir cuando sea su momento justo y cuando sea necesario entiendo porque también hay una parte de los grupos que dicen y es el dociavo paso vamos a ir a transmitir el mensaje vamos a ir a dar lo que hemos recibido y eso es válido yo puedo llegar con alguien y decirle te invito a tal plática te invito a tal returo te invito a esto pero hay que ser sutiles y a veces cuando nosotros somos como muy insistentes creo que perdemos la oportunidad de la invitación o sea el testimonio es perfecto solo quiero aclarar esa parte siempre y cuando la otra persona esté receptiva si no la persona se cierra si claro muy gracias por el consejo muy interesante si alguien más no concluimos tenemos muchos comentarios muchos creo que no da tiempo pero nos piden tu contacto y nos piden el nombre de los libros que en los que te estuviste apoyando este este ya tiene 30 años no lo van a encontrar así pero son los 12 pasos de AA inclusive las agrupaciones de 12 pasos pueden ser AA CODA codependientes anónimos neuróticos anónimos Alanón también tiene 12 pasos cambian algunas frases pero generalmente el esquema son los 12 pasos este casi la mayoría de la literatura que nosotros usamos en el grupo el esquema son los 12 pasos de AA y ya de ahí pues hacemos algunas aportaciones con otra literatura este libro es el libro de Alcohólicos Anónimos también es un libro que muchos conocen como el libro azul solo que también tiene 20 años este libro y la verdad es que como ya está subrayado anotado y estudiado pues no las nuevas versiones no este libro más que nada habla como tiene algunos capítulos que dicen cómo se trabaja la historia del fundador hay un capítulo que habla de los agnósticos porque trabajar con personas que tienen adicciones la mayoría no creen en Dios entonces cuando las personas llegan inclusive yo voy a un centro de rehabilitación cómo le digo a un adicto pídele a Dios que te quite tu adicción qué creen que me dicen me mandan tres kilómetros o sea bueno yo ya aguanto pero algunos si me mandan bien lejos quizás sienten que Dios no estuvo si el otro día en el centro de rehabilitación que estaba haciendo le dije vamos a llegó un chavo y me dijo oye Rebeca este se puede creer en Dios pero no en la religión y yo sí nada más descríbeme el Dios en que quieres creer para que tú le des imagínate que te vamos a dar una masa ¿no? y le vas a dar forma entonces descríbeme el Dios que tú en quien tú crees porque el Dios en quien tú crees te deja drogarte te deja robar te deja ser infiel entonces porque inclusive ellos aunque los vean encerrados en un centro de rehabilitación le penían a Dios para ir a robar y eso lo sabemos entonces descríbeme el Dios en quien tú crees para que tú le des forma a Dios y la única yo es yo practiqué y fui a muchas religiones y la única religión que yo le dije yo encontré que para encontrarle una forma a Dios la mayoría de las personas hablan de Jesús todos los judíos este hoy en día los libres pensadores los teístas pues es que Jesús partió la historia o sea no hay un antes de Mahoma y después de Mahoma no hay aunque te moleste no hay entonces si tú quieres encontrarle forma a Dios estudia a Jesús y a la par Jesús te irá llevando una religión pero no puedes hacerte un Dios a tu medida ese es el problema de los seres humanos y en corrientes filosóficas claro se llaman teístas o deístas yo creo en un Dios universal pero ese Dios universal dame sus mandamientos dime sus límites descríbeme su poder no hay o sea entonces la realidad es que no conoces a Dios tienes que llegar a este punto de encuentro y este ya me desvíe porque les digo que luego no y este libro tiene un capítulo específico de los agnósticos y los ateos en donde también habla precisamente ellos dicen todas las enfermedades adictivas o todos los comportamientos que tenemos dicen que ellos lo mencionan que no es una enfermedad del cuerpo es una enfermedad de la mente y del alma nosotros no estamos enfermos del cuerpo pero de la mente y del alma sí sanar la mente es ir a trabajar tu pasado tu terapia lo que está en tus pensamientos todo lo que tu mente maquina todas las partes en donde tu mente deforma la realidad y te cuentan la realidad como tú quieres y todos los loquitos que estamos eso es trabajar la mente trabajar el alma es toda esta parte espiritual ir a un retiro conocer a Dios tener un desarrollo espiritual un crecimiento espiritual tener esta equilibrio en estas dos partes cuerpo y mente no nos podemos llenar de puro conocimiento si somos pobres espiritualmente y no podemos solo ser personas muy espirituales cuando no tenemos conocimiento porque entonces nos convertimos en personas un poco fanáticas y hay que tener las dos fe y razón van de la mano y el último pues este es uno que sí se llama lenguaje del corazón que es un aniversario hay mucha literatura hay un libro también muy bueno que se llama Doble A llega a su mayoría de edad que habla un poco de su historia hay otro libro que habla de testimonios llegamos a creer creo que se llama pues es que hay varia literatura que lo pueden encontrar en cualquier agrupación y mi página es la me pueden buscar en la página de Facebook 500 metros así está o mi teléfono si quieren lo doy o lo anoto 331-383-7376 concluido hay otra pregunta si no ya nos vamos nos mando repites el número 331-383-7376 voy a sus órdenes muchas gracias Rebe gracias nosotros tenemos el apostolado de valor a tu vida sin adicciones ya voy a concluir que nos reunimos todos los lunes 7.30 de la noche el grupo es virtual nosotros no nos juntamos presencialmente entonces si alguno se quiere integrar al grupo o escuchar las reuniones son virtuales es un grupo cerrado de Facebook se quedan grabadas o también está el canal de 500 metros en YouTube ahí pueden escuchar las charlas los programas y todo y cualquier cosa estoy a sus órdenes muchas gracias gracias Rebe y gracias a todos los que se conectaron también gracias a ustedes también hasta luego gracias